Autoridades del Tribunal Supremo Electoral, del Registro Nacional de Personas Naturales y del Instituto Nacional de la Juventud visitaron el Instituto Nacional General Francisco Morazán para incentivar a las alumnas para que obtengan su documento único de identidad y así puedan participar en las elecciones del próximo año. Ahora con esta motivación que está habiendo, estoy seguro de que la cantidad de jóvenes va a ir creciendo, eso no me cabe la menor duda. Tenemos una cifra que superar en principio, ojalá y la superemos. Y lo que pretendemos como INJUVE y como Tribunal Supremo Electoral y el RNPN es hablar frente a frente con las y las jóvenes para explicarles de manera concreta cuáles son los beneficios de tener el documento único de identidad.